la gente va a venir a beber cargo fíjense el bondo que ya hablamos ¿cuál tengo el pato ahí que estamos? ¿de ahí nada? ¿y está ahí? ¿cómo le d Questar es que solo enrique entonara esta? ¿cómo dure la camisa hacia allí? era la camisa ¿por qué tal? acá en concreto el bondi agar, yo trazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!